A donde van los trenes pasajeros El más bragado, más cabal y más valiente En todas partes la gente levantaba Allá en Chihuahua, parral y la boquilla Nomás de verlo el gobierno se espantaba Y se nombraba el general Francisco Villa Allá en Chihuahua, parral y la boquilla Ni falta que hace que ahora los potentados Pongan su nombre con letras amarillas Su corazón el pueblo le ha entregado Desde que andaba combatiendo en la guerrilla Allá en Chihuahua, parral y la boquilla Al ver el campo tan triste y solitario Donde se muere sin agua la semilla Los campesinos le rezan novenarios Cuando les faltan el frijol y la tortilla Qué falta que hace que reviva Pancho Villa Qué falta que hace que reviva Pancho Villa Un papá, un papá Un papá Así, bata Sí, sí, sí María, María Sí, me cuesta, pinta No te paces No te pases. La patriota de Latinoamérica. Sandino. Augusto César Sandino. Sandino. Soy un hombre sincero. Sandino. De donde crece la hierba. Sandino. Y antes de morir me quiero. Sandino. Cantar mi canción de guerra. Guantanamera. Digo yo di Guajira, Guantanamera. Guajita y con cariño. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la hierba. De donde crece una juana. Y antes de morir me quiero. Y antes de podrir me quiero. Cantar mi canción de guerra. Cantar mi canción del alma. Guantanamera. Digo yo di Guajira. Guantanamera. Sube y con cariño. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. 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 Hijo nuestro. Podrón en río. Hijo nuestro. De nuestra pasión. Canten animales por su resurrección Canten animales por su resurrección Ellos de la oligarquía No quieren saber nada más de vos No, no, no Hijo nuestro, padrón del río Hijo nuestro, de nuestra pasión Canten animales por su resurrección Canten animales por su resurrección Es una puta vacía Y no quieren saber nada más de vos No, no, no Si lo mueves como lo bate Que rico el chocolate No esperaras que por alguien me mate Si lo mueves como lo bate Que rico el chocolate No esperaras que por vos me mate Bum, chaca, la calica Bum, 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 bum Ver, bye, bye, ver, verdad Ver, bye, bacali, hui Bum, chaca, la calica Bum, verbita y conga Que no se apague la milonga La negrita rezonga Que no se acabe la milonga Negrita rezonga La negrita rezonga Que no se acabe la milonga Que no se acabe, no La negrita rezonga Que no se acabe la milonga Que no se atonga, cameronga La negrita rezonga Que no se acabe la milonga Que no se acabe, no Ella es la oligarquía Y no quiere saber nada más de vos No, no La negrita rezonga 1, 2, 1, 2, 3 Yeah, it's club national Underground thunderbounds When I stop the ground Like a million elephants A silverback orangutans You can't stop a train Who wants up, don't come unprepared I'll leave there But when I leave there Better be a household name Weatherman telling us It ain't gonna rain So now we sitting in a drop Top soaking rain In a silk suit Try not to sweat Hit somersaults without the neck But this will be the year That we won't forget 1-9-9-9 I don't need anything gold Be what you wanna be Long ask you No consequences A given for living defenses Too hot to jump in jail Too low to dig I might just touch hell Hot, get a life Now they don't sell Then I might catch you a spell Look at what came in the mail A scale as an arm and hammer Soul broke real And a baby member Black hair lacking A pack of powers A pack of questions With no answers Cure for cancer Cure for AIDS Make a nigga wanna stay on tour for days Get back home Things are wrong We're not really It was bad all alone Before you left Ass up to a ball of power Thoughts in a thousand miles per hour Hello ghetto Let your brain breathe Believe there's always more Don't pull the bang out Unless you're in the bang And let your brain breathe Follow the passion Yeah Yeah Don't leave the bang Unless you're in the song Bang Follow the passion Yeah Don't pull the bang out Unless you're in the bang Follow the passion Ha 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 Yeah Don't leave the bang Unless you're in the song Bang Follow the passion Ooh no Close, Tracy's on Did you ever think I'm film Rock a microphone Like that dead boy And we still stay street Big things happen every time we meet Like a track team Crash ain't dying to geek Outcats bumping up and down the street Slammed back Can't laugh Bye bye Niggas D-75 MC Freestytilin' to the beat Cause we get crushed They drunk at the club Should've out an ounce But you cocked it up Should've held back But you throwed the punch Supposed to meet you good But you packed the lunch No D to the U To the G for you Got a son on the way By the name of Bamboo Got a little baby girl Four year Jordan Never turn my back on my kids For them Should've hit it Hit it Hit it Good rag Top Before you eat up Get a laptop Make a minute for yourself Boy set some goals Make a fat dime Out of dust and cold Record number four Blocked like you understand Blocked the quarters Put it up on bell Cause the women's in order Like a three piece bitch Before I cut your daughter Your kettle talk on bell Then it hit the border Pity pad rapper Tryna get the vibe I'm a microphone fiend Tryna say a lie When you come to ATL Boy you bet not high Cause the Dungeon family gon' ride Don't rule the band out Unless you have a band Five or a band Don't leave a band Unless you plan to hit some band Five or a band Don't rule the band out Unless you have a band Five or a band Yeah Don't leave a band Unless you plan to hit some band Five or a 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 band ¡Suscríbete!